4-4-2 muchachos, no hay vuelta, Fernando Gil, Claudio, Martín y Sodo Doble 5, Oscar Nacho, por derecha Sebastián, por derecha Mauricio, Gerardo y Javier, me quedan dos relevos Caballito y Hernán Se entiende que es un amistoso en serio, vamos a jugar en serio Y el tema prioritario acá muchachos, es darle a los compañeros que no juegan, que no tienen esos minutos Bueno, hay que ser compañeros, y eso es lo que se pide para jugar estos 5 partidos